Quiero mirar tío, quiero mirar tío, quiero mirar tío Yo te digo algo, en 10 años, guarda que no agarra una embajada, porque es un tipo de vida todo esto Yo me voy a dar vuelta por el país, quiero conocer el país bien, quiero conocerlo bien Yo a los 60 me voy a estar rajando los huevos, yo sí te lo digo Yo no voy a estar con tal cual te peluca o un tarado pintándome ya, bien para los 60 ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? También me da vergüenza que mi hijo me esté viendo así vestido Hijo, vergüenza, el problema va a ser tus nietos, van a venir a la nena y van a decir ¡Mirá tío, el abuelo está con tal cual de peluca! Un tarado Imagínate cuando tenés la pochera con bastón Dejate de joder, loco, vamos, pensemos en el retiro, vamos, vamos Ya estamos, arranquemos, vamos ¿Qué te pasa? Tengo la sensación como que nos estamos olvidando algo Ah, dale la pastilla, dejate de joder Nos falta hace 100 años que hacemos esto ¡Vamos! Vamos, no falta nada, no falta nada Vamos ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Aquí la paz! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, no te desesperes y ten paciencia, que toda la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia, para lograr lo que se quiere. Por eso la remueve, mueve las caderas, vamos a gozar de la vida en lo que la suerte llega. Por eso la remueve, sacude los temores, no te queden atrás y no me llores, y para que vengan los mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que tanto suenan segura de gana en los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que te llaman de energía y se lleven los colores. Se lleven los colores, se lleven los colores, que te llaman de energía y se lleven los colores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que te llaman de energía y se lleven los colores. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué? A ver, 1, 2, 3, ¿y ahora qué? ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? No sé. A ver, escena del capítulo anterior para algún desprevenido que no sepa que fue lo que pasó. En el año, nosotros llevamos 35 años, en el año 2010 nos separamos con Mirachi, porque Miguel se dedicó a ser candidato a gobernador de la provincia de Los Uruguay. Nos dimos un abrazo y dijimos que sé con suerte, loco, acá no pasó nada, te apoyamos, vamos. Bueno, pasando los años, en el año 2016 recorrí todo el interior de Uruguay con un espectáculo. Me fue más o menos, ir a la Argentina, me fue más o menos, y el mío va más o menos. A mi mujer se le dio por salir, desnuda en toda la revista. Dije, que hubo un momento que vengo un rato a la mierda del país. Agarro al cuarto y te grabé a este Mirachi, que es Loreja Fernández, que está por ahí atrás. Le digo, loco, vamos a visitar a Miguel, que está en Panamá, que es bajador. Dice, dale, vamos. Le vamos a dar una alegría bárbara, porque está solo con un perro, no va nadie a visitarlo. Le digo, vamos, le digo, vamos con el chino. Dice, dale, vamos con el chino. Pero, ¿qué hace el chino? Porque la gente dice, ¿el chino qué hace? El chino es tanguero, tiene tambo, o sea, le saca la leche a la vaca, ¿sí? Y cuando nos separamos yo le decía, chino, ¿qué vas a hacer vos? Le dije, por mí no te da problema, ¿eh? Pues yo tengo tambo, y la vaca da todos los días de leche. Me quedé tranquilo. Hasta hace dos años que le digo, ¿china y el tambo? A la mierda, mis. Y vamos a Panamá, nos fuimos a Panamá. Llegamos a Panamá y allá estaba Miguelito con su traje azul como si hubiese sido un bajador toda la vida. Y una tarde tomando una cervecita en la terraza que hay en Panamá muy linda, mientras que el sol se ponía como una moneda de oro en el horizonte panameño. Estábamos los tres solos, ¿se imagina? Hermanos, solitos, sin nadie. Como cuando habíamos empezado, con el corazón arriba de la mesa, tomando una cerveza. El silencio, la tarde, buen momento para cambiar de estatutos y horóscopos. Silencio, ¿cómo es que así? Y yo mirando a lontananza le digo, Miguel, ¿qué haces acá? Me dice, ¿soy embajador? Porque él es bruto, ¿está contenta lo que vos le preguntás? Ya sé, pelotudo, que sos embajador. ¿Por qué has te echado la pelota con este embajador, boludo? Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer mi dachi, vamos a recorrer el país, nos cagamos a risa, le sacamos una sonrisa a la gente, de paso nos metemos unos pesitos acá que el mano no viene. Me dice, espera un segundito porque ahora tengo cosas que atender, no puedo andar con volviones y soy embajador. Y eso fue a la mierda, me dejó solo. Y a los dos minutos vino vestido Mercedes Sosa, me dijo, ¡gracias, quiero, dale, vámonos, vámonos! Y ahí atacaba con todo y no nos paró nadie. Entonces te inventan un montón de cosas que te quieran hacer que son para vos y vos no las pediste. La chifis, mi mujer vino la otra vez y me dijo, mirá, me corté el pelo, ¿te gusta? Me lo corté para vos. Digo, ¿querés algo por mí? Tenía su matándola al horno, yo no te pedí que te corte el pelo. Te dan cosas que vos no pedís. Te dan algo que me gustas, dame el culo, pero no me di otra voltea. Perdón, 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 perdón. Esta es mala mía, corten, corten. Esto no va, esto no va, esto no va. Pero no, escuchá lo que te digo. Y entonces la chifis, ¿viste? Agarra y entonces empezamos a salir, ¿viste? Y de todos a UFI, ¿saben lo que es UFI? UFI cuando tenés glamour. Si ya llevo UFI, está en las redes sociales. UFI se llama. Y entonces, ¿viste? Se ríe la pendeja, ¿verdad? Sí, ya lo saben. Habría que lo que entiendes. Y entonces dice, vamos a salir, pero no me haga pasar vergüenza, ¿viste? Porque nosotros, la gente de mi edad, y lo viejo, ¿viste que nosotros los domingos nos ponemos la joguineta? Y por ahí está con esas manchas la bandina, no la tiramos, porque nos aferramos, ¿viste? Como los perros que miran los trapitos, y nos quedamos con el trapito ese. Los varones somos así, somos mecheros, somos, ¿viste? Así, despuntados boludeces. Y entonces ella me dice, dejá de hinchar con esa ropa de mierda que te ponés, esa ropa de canje que me hace pasar vergüenza. Y yo ando toda hermosa y voy a andar con esa ropa de canje que tenés, y voy a comer con mi telegán, y voy a usar a Jiménez esa ropa que me hace pasar vergüenza, y después dice, la mujer lo tiene cagando, que la mujer no le ha de dar vergüenza. Y me dice, anda comparte ropa mierda. Y yo me voy a comprar ropa. Porque yo soy un vagino dependiente. Mario Benedetti decía que no había cosa más deligrante que un hombre grande enamorado. Y ese soy yo, un pelotudo pocas veces, ¿viste? Y entonces me voy, pará. Me voy ahí a hacer corte en Buenos Aires. Entonces estaban todas esas cajetillas así. Y entonces voy, ¿viste? Así, parecía Rosa de Dejo. En tu hogar así, aquí tiene una bigotita así. Y me dice, ¿qué vas a llevar? Digo, mirá, nene, ando buscando un vaquero, un Farway para mí. ¿Con qué? Digo, dale, boludo, no me verdugué, no me tomé examen. Ya me entendí, tengo un pantalón. Mira el pantalón que me dio. Tengo 61 años, tengo los huevos acá arriba. ¿Vos sabés qué? No son huevos, son ovarios. Me chuparon pa' dentro y me quedaron acá. O sea que me quiero rascar los huevos y no tengo más huevos. O sea que no, no. Paso el árbol. Acá arriba los tengo. Respiro y se me van acá. Digo, dame una camisa, ajustada la camisa. El saquito también, parece un pepidito marrón. Mirá, así como se usa ahora, cortito. Saquito cortito. Digo, dame un par de zapatos. Así el par de zapatos, porque se usan los zapatos putudos ahora, ¿viste? Yo canso 43, 52 son los zapatos. Así son. Viste, tengo, yo tengo el empeñe alto, tengo todos los dedos agarrados acá y tengo 15 centímetros de zapatos que no tienen dedos. Dice, mirá, ya que está, ¿por qué no te vas a cortar el pelo? ¿Por qué no te vayas a cortar el pelo esa peluquería que va gordo por serio? No lo cuentes. Anda, cortate el pelo donde van ahora las que los jugadores de fútbol, esos que se hacen los cortas así, que se hacen así. Que no se llama peluquería. Se llaman Barbería Shop. Ah. Donde van los gister, doña gister, son. Son putos con barba. Entran a la barbería con barba y salen con barba. No sé qué mierda van a la barbería. Y te sirven cerveza artesanal. Otra mierda que odio. Si un día viene el curamento de esa hora lo voy a matar a todos, te lo juro, ¿eh? Ya salí en televisión. Cerveza, ahora es todo cerveza artesanal. Antes vos ibas a tomar la cerveza y el mozo te decía, ¿qué cerveza quieres? Fría, le decía vos. Ya está. ¿No? Ahora te hacen con huevo duro, yogur de frutilla. Tienen unos pedos con la cerveza artesanal. Después tienen un gusto meada y con hijos. Están todos enloquecidos con esa mierda. Cerveza artesanal. Entonces voy a la peruquería, ¿viste? Así. Me siento así. Me dice, ¿qué te vas a hacer? Digo, me vengo a cortar el pelo. Me vengo a marba, boludo. No, entonces me vengo a cortar el pelo. Me dice, ¡ay, bueno! Y mire, no tenía tijera. O peluquero sin tijera. Mirá lo que llegamos. Y te hace poner mus. Así. Y te mira así. Te mide la cabeza como si fuera una operación a corazón abierto, ¿viste? Y te mira así. 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 Y viene con una maldita y me dice, ¡Zzzzz! Y me dice, ¡ya está! Son 1800. Digo, ¿es la chupada viene ahora o es después de la cerveza? A mí por 1800 me tendré que mirar a goma dos días, por menos. 1800. Hicieron jumping los huevos en el inodoro, en el agua del inodoro. Jumping hicieron. Y me salpicó todo el agua, me levantó para abrir el agua así. Me volví a sentar, estaba la tabla rajada, me pellicó, se me escapó un pedo. Y de los nervios empecé a toser, ¿viste? Y la mina de al lado me dijo, ni parecido, ¿eh? Y empecé a rezar, ¿viste? Para que Dios no me abandone, ¿viste? Porque, ¿viste? Que Dios te prueba la fe en momentos como ese. Porque uno nunca se caga a diez cuadras antes o en el inodoro. ¿Dónde nos cagamos todos? En la puerta del baño. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque vos decís, no llego, no llego, no llego. Dios te da cuenta que perdiste la fe y dame la cacaba. Hasta allá estaba la mierda. Entonces, ¿viste? Quería alargarlo despacito, ¿viste? Que no haga todo lo que sea, no lo que haga. Largarlo ser yo, el dictador de mi propio surete. Y entonces, quería... Respiraba, respiraba, ¿viste? Respiraba. Y el cólico, ¿viste? Que el cólico es una aguja de tejer en el centro del ano. Y entonces, ¿viste? Lo iba alargando despacito y... Lo amasaba y lo tiraba y lo cortaba con el alicate abajo, ¿viste? Así. Lo cortaba así. Y era, ¿viste? Canelón, canelón, ñoqui ñoqui, canelón, canelón. Y al final se descolgó, era una foca, vos sabés. Se deslizó, te juro. Se deslizó con raspada y todo así. Quedó así, trabado así, ¿viste? Le mandaba agua, ¿viste? Eso surete balcero, ¿viste? Que no se va. Una vergüenza, todo transpirado. Miro si había papel, no había papel. Me lo hacen a propósito. Entonces vi el depósito del inodoro que estaba atrás y que tiene agua, ¿viste? Y dije, me voy a hacer un bidetazo artesanal. Entonces, con el calzoncillo colgando acá, pongo arriba del coche del inodoro, saco la loza así y agarro y quería hacer cuenquito, cuenquito con la mano. Y se me iba el agua, viste, así se me iba el agua. Y ella tenía la mano mojada y le mampé ahí nomás como venía. Era un culo con chocolate con verdura, vamos a ver, dije. Se secará y se hará cascarita entre mí, pensé yo. Bueno, la cosa que fue una noche mágica, fue una noche linda, la pasamos linda. Y acá, ahora sí vamos a comenzar con este show, a ver, a ver el password. Ah, con el password tengo que habilitar todo. ¿Viste que con el password es muy difícil? Gracias. Con el password es muy difícil. A ver cuál será el password de todo esto. Qué sé yo cuál puede ser. A ver si inventamos uno. Durazno puede ser. ¿Sí? ¿Durazno? A ver, durazno. Contraseña correcta. ¡Vamos, si querés! ¡Esa! ¡Aaah! Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.